El Panteón de las Flores 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 Hoy esta tarde de miércoles Todos los admiradores Han venido a dar cita Ahí está el Panteón El Panteón de las Flores Gracias. 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 лин 2 También en un momento en el mes no se terminara misa llegó llegó un sonidero estuvo tocando ahí afuera a la salida del cuerpo de tontín el rey de la huepa estuvieron ahí tocan todos todos. La gente de Tlaxcala ahí lo despidió En el templo del barrio de Tlaxcala Ahí fue despedido Tontín, el rey del huepa A nosotros nos han dicho que no podemos acceder Solamente accederá la familia a despedirlo Vemos en el fondo una banda Así es como lo van a despedir Gracias por ver el video Bueno amigos de Mano y Noticias Estamos aquí en la espera Para que llegue el Tontín El rey del huepa aquí al panteón de las flores Ya su familia ya se encuentra aquí adentro Esperando a que arriba así mismo Muchos de sus admiradores se han dado cita esta tarde de miércoles Aquí a esperarlos y mismo viene un gran contingente Viene un gran contingente Acompañándolos sobre la carretera Matehuala Viene un gran contingente A todo la gente recién se está conectando amigos de Mano y Noticias les repetimos que estamos en Soledad Grazano Sánchez afuera del Panteón de Las Flores donde ya demasiados admiradores de Tontina, el Rey de Agua de Palos lo están esperando a que a que arribe bueno amigos de María Noticias nos informan que vienen en el contingente vienen encaminando vienen cargando el vienen cargando al Rey del huepa, lo bajaron del camión y lo vienen caminando hasta este punto hasta el Panteón de Las Flores en esos momentos vienen apenas en lo que es Pavón van pasando frente a la Colonia Pavón en verdad es un contingente que han tenido que cerrar la carretera la lateral de la carretera Matehuala pero aún así hay personas por arriba del puente frente a Pavón que está despidiendo está acompañando al Tontina el Rey del Huepa esta tarde de de miércoles amigos de María Noticias en unos momentos más nos volveremos a conectar hasta que llegue llegue el Tontina aquí al Panteón de Las Flores en cuanto sepamos que ya viene entrando volveremos nos volveremos a conectar para llevarles a ustedes todos los detalles como seremos estado llevando desde Tlaxcala desde el barrio de Tlaxcala donde hicimos nuestras primeras transmisiones estaremos llevando todos estos detalles que tengas una excelente tarde en unos momentos más nos volveremos a conectar conmigo conmigo conmigo